Un sistema caerá y otro subirá El problema está en el mundo, no solo en este país Los que roban, los que matan, los que escupen las limosnas Los que tapan a las mujeres, los que manejan las drogas Los partidos y sus fanáticos se separan ellos mismos Unos trazan, otros prometen, algunos se alejan y los nuestros mueren Que se hable con amor Que se viva con furor Que se enseñe con vida Les damos la bienvenida una semana más A este resumen de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales Y también de nuestro canal de Youtube Donde colgamos todas las entrevistas e informes Que vamos haciendo durante la semana Y bueno, en este programa de hoy Vamos a traerles noticias de acá, de nuestra comunidad También de la provincia de Mendoza Y a nivel nacional Vamos a meternos en los títulos Para conocer cuáles son los temas que hemos decidido Abordar en este programa del día de hoy Por un lado, Jujuy continúa siendo noticia Porque sigue la situación de represión y persecución Tras cuatro semanas de paro de los docentes En esta semana han habido armado de causas A las personas que protestan También ataques en la madrugada del 28 de junio A la casa de la actriz y docente y bailarina Camina Müller También un allanamiento en la casa de Milagro Sala El día 29 Y frente a todas estas situaciones Que venimos desarrollando durante estas semanas El gobierno nacional ordenó a la justicia federal Que intervenga para que las fuerzas policiales Dejen de reprimir Y al mismo tiempo ha pedido que se abra una investigación Y le ha pedido a la Corte Suprema de Justicia Que se pronuncie respecto de la constitucionalidad o no De la modificación de los tres artículos De la constitución provincial de Jujuy Por otro lado, las PASO también han sido noticia En esta semana Porque el sábado pasado se cerraron las listas Para que se anotaran los distintos frentes Los precandidatos y candidatas A presidente y vicepresidente de la nación Así como a los cargos al Senado A la Honorable Cámara de Diputados también A nivel nacional Por otro lado, vamos a realizar una entrevista Sobre los emprendimientos turísticos y de explotación minera Que está impulsando el gobierno provincial En el sur de Mendoza Vamos a estar hablando con Gabriel Jofré Para que nos detalle cuál es la posición Respecto al tema de la comunidad mapuche Y bueno, esta información y mucho más Nos metemos entonces en el desarrollo Del programa de hoy Como les anticipábamos Jujuy continúa siendo noticia Porque el gobierno de Morales Está persiguiendo y reprimiendo De diferentes formas La reforma parcial de la Carta Magna Recordemos que limita la protesta social Otorga también mejores condiciones A la propiedad privada De tierras que se encuentran en disputa Con las comunidades originarias Y elimina las elecciones de medio término Y bueno, toda esta modificación Y el pueblo manifestándose en las calles En contra de esta modificación Que ha sido antipopular Porque no hubo participación De parte de los ciudadanos y ciudadanas Ha llevado a que Como estrategia Se armen causas a las personas que protestan Por un lado tenemos el caso de Marco Antonio Domínguez De 18 años Que tiene una discapacidad motora Junto con su hermano Que es autista Raúl Adrián De 20 años Ellos estaban en medio de la protesta Contra la reforma constitucional De Gerardo Morales Y pasaban en realidad por el lugar No estaban participando Y la policía los detuvo Sin causa alguna Y tampoco sin identificación Y bueno, a posteriori también Ha habido otros casos En los que, por ejemplo La familia Domínguez Y se llevó Bueno, la policía Incurrió entonces Sin orden judicial En la casa de la familia Domínguez Y se llevó a Marcos Y a su novia Belén Que recién, perdón Por la noche del 20 Se supo que estaban detenidos Y se les había armado Una causa por narcotráfico Bueno, estos son algunos De los hechos que han pasado También cabe aclarar Que muchos artistas Como mencionábamos La semana pasada Estaban manifestándose En contra de La fuerte represión Hacia el pueblo Y en la madrugada El 28 de junio La actriz y docente bailarina Camila Müller Fue agredida físicamente En su domicilio Desde la Asociación Argentina De Actores y Actrices Expresaron su preocupación Por la persecución Que están sufriendo Los artistas En la provincia de Jujuy Y también Están siendo víctimas De acciones Intimidatorias Y violentas En particular Se refirió A las agresiones Que sufrió Camila Müller Como contábamos En su domicilio Otro de los Eventos Que han ocurrido En Jujuy En esta semana Es que allanaron La casa de Milagro Sala El día 29 de junio Al mediodía Recordemos que Esta dirigente Política y social Está presa Con domiciliaria Y bueno Han allanado Su casa Se han llevado Computadoras Han destruido Algunos elementos También Y bueno Acaba de aclarar También que Milagro Sala Está en un Delicado estado De salud Y tuvo que ser Víctima De este Amedrentamiento También Hacia su persona Y su familia Y por otro lado Bueno Vamos a escuchar Testimonios De tres integrantes Del malón Por la paz Que visitaron Al presidente Y a diputados Del frente de todos Y a las autoridades De la Secretaría De Derechos Humanos De la Nación Para justamente Pedirle intervención Y comentarles De primera mano Lo que estaba Ocurriendo Lo que está aún Ocurriendo En la provincia De Jujuy Vemos y escuchamos Entonces Un pedacito De este encuentro Entonces nos entrevistamos Primeramente Con el presidente Donde se le hizo Saber digamos Todas nuestras Preocupaciones También todas Nuestras demandas Y después bueno También con diferentes Instituciones Estuvimos reunidos También con la Con la 12DA Y también con El INAI Y también con El Ministro La Ministra De Trabajo Bien Y con el presidente ¿De qué hablaron? Básicamente le presentamos Le contamos al presidente Toda la situación Que vive Jujuy La situación De hostigamiento De persecución Le contamos Le contamos Lo que fue la represión Le contamos Por qué caminamos Por qué Es necesario Para nosotros Derogar esa Reforma Inconstitucional Que se ha dado En nuestra provincia Le pusimos al tanto De cómo está La provincia Contado de una manera Directa Y Le pedimos también Al presidente Que Que pueda Actuar En ese sentido ¿No? ¿Y él Escuchó su reclamo? Sí Estuvo muy atento Estuvo muy atento Un diálogo De más de una hora y media Nos escuchó muy bien Y también nos hizo Una devolución O sea Creemos que Uno Uno de los gestos Más importantes Ha sido Poder recibir A Referentes De pueblos indígenas En la Quinta de Olivos Nos dijo Que bueno Ya se hizo La demanda La denuncia penal Al gobernador Morales Por la La situación Vivida En Pulmarca No nos olvidemos Que hubo una represión Un centenar Detenidos Centenares De heridos Gente Que perdió Un joven Que perdió El ojo En fin Se hizo Esa demanda Porque Entiende también Que el organismo De derechos humanos A nivel internacional Le han pedido Al gobernador Al gobernador Morales Este Que El cese De las arbitrariedades Que está cometiendo En esa provincia Y bueno El presidente En consecuencia También nos dijo El presidente Que En esta semana Que viene Va a entrar La demanda En la corte Suprema de justicia Para que pueda rever Todos esos artículos Y que no vayan En contra Del espíritu Del convenio 169 Así que bueno Algo muy importante Para nosotros Poder saber De que bueno Se va a analizar Todo el articulado Y que vaya En tono O alinea Con Lo que dice El convenio 169 También bueno Puso a disposición A los organismos Para cualquier situación Que se pueda dar Cuando hay Violación De los derechos humanos Porque Como van las cosas Así Postulándose Para vicepresidente Con la reta No No va Para nosotros Y más Como está La provincia De Cucuy Ahora peor Porque él viene A querer Quitarnos la libertad Y volvemos A un Siglo Atrás Al colonialismo Y vamos a tenerlo Como emperador Acá Y eso es lo que No queremos Porque va en contra La democracia Que se ha Tardado En volver A recuperarla Tener una libertad Más que Nada Para los pueblos Aborígenes Que estamos Más al norte Y muchas veces No salimos a hablar Y estamos perdidos Ahí Y también Para evitar También lo que Serían las minerías Porque No ven Muy bien La parte Ambiental De ellos Todo lo que Les importa Es la extracción Y la parte Ambiental No la ven Y el impacto Es muy grande También Con la extracción Del litio Perdemos millones De litros De agua Por minuto Y también En la parte De la fauna Y la flora También más afectada Más que nada Agradecemos a Telecisa Por estas imágenes Y estos testimonios Recordemos que Es una de Las agencias De noticias Que está informando Desde Jujuy Frente al cerco mediático En el que Los medios hegemónicos Comerciales No están hablando Del tema No están profundizando En las verdaderas causas De la manifestación Popular En las calles Y bueno Para seguir con el tema Y También Conocer cuál es La respuesta A nivel nacional El martes 27 de junio La Secretaría De Derechos Humanos De la Nación Pidió a la justicia Que inicie Una investigación Por una investigación Penal Sobre el accionar De las fuerzas De seguridad Provinciales Mientras Que En el día De hoy 30 de junio El gobierno A través del Ministerio De Justicia Presentará Un recurso Ante la Corte Suprema Para que se exprese Sobre la reforma Constitucional De la provincia De Jujuy Impulsada por Gerardo Morales Bueno y les traemos Una noticia Cortita Que tiene que ver En realidad Con una escuela De nuestra comunidad Aquí de San José De Guaymallén Que es la escuela La escuela primaria Cano Porque hubo una intoxicación Por pérdida de gas En esta escuela Mientras Aizam Reparaba un caño De agua Ubicado en la calle Obrien Durante las obras Se rompió Un caño De gas Estudiantes Comenzaron a sentirse Descompuestos Y con fuertes Dolores de cabeza Esta situación Afectó a 24 personas Entre docentes Y alumnos Cuatro de ellos Tuvieron que ser internados En el hospital Humberto Noti Y en el hospital Central Desde el viernes 30 por la mañana Se han solucionado Ya Los inconvenientes Y bueno Las clases se dictan Con normalidad Nos vamos ahora A un corte Y enseguida Seguimos con más Resumo en Giramundo Bienvenidos al siguiente bloque En esta oportunidad Queríamos contarles Que el colectivo Travesti Trans De Mendoza Logró Que se implementara La ley de cupo En el INB Esta ley de cupo Contamos con ella Desde julio Del 2021 Y lo que busca Es garantizar El acceso Al empleo formal De personas Travestis Trans Y transgénero La ley Establece que El 1% De los empleos Del gobierno Nacional Deben ser Ocupados Por Las personas De este colectivo Y bueno Aquí en Mendoza Carla Ylen Ha ingresado En el mes de junio En el Instituto Nacional De la Vitivinicultura Y la entrevistamos Para contarnos Lo que significa Para ella Y para el colectivo Este logro De parte De Bueno De todos El colectivo LGTBIQMAS Veamos la nota Hola ¿Cómo están todos? Me llamo Carla Ylen Soy una travesti Sobreviviente Tengo 37 años Quiero contarles Que el 1ro de junio Ingresé a trabajar En el Instituto Nacional De Vitivinicultura Estoy muy feliz Porque Esto fue Gracias a la lucha De la comunidad Travesti Gracias a la voluntad Política Del gobierno nacional Que nos abraza Y nos reconoce Como sujetas Políticas de derecho Bueno También quería comentarles Sobre la situación Actual General En la que viven Las juventudes Travestis y trans La mayoría De las juventudes Viven con sus familias En un contexto Muy difícil En el cual La violencia Y la discriminación Son constantes A tal punto Que se ven obligadas A abandonar sus hogares Como también Muchas Son expulsades Por su identidad Autopercibida Una encuesta Publicada En la revolución De las mariposas Demuestra claramente Que la prostitución Es nuestro único destino Asignado Del 94% De las juventudes Que ingresaron Al sistema de prostitución El 80% Ingresó Con una edad De 11 a 18 años Mientras que el otro 20% Ingresó A partir de los 18 años A la prostitución El cupo laboral Es una medida De inclusión Y reparación Que busca Reparar Las consecuencias Que aún Nos criminalizan A través de los códigos Contravencionales Y el código penal Necesitamos Que más compañeras Accedan A esta ley Del cupo Para cambiar Nuestra realidad La comunidad Travesti Trans Pide con urgencia La adhesión En la provincia De Mendoza Para regular Nuestros derechos Y poder tener Una vida digna También no puedo Dejar de nombrar A las compañeras Travestis Adultas Mayores Que sufrieron Durante mayor parte De su vida La negación De identidad La violación De sus derechos Humanos Exigimos Todas las compañeras Del colectivo Una reparación Histórica Para ellas Contarles Que la reparación Histórica Nos permite Revertir Las condiciones Inhumanas Que sufrieron Las compañeras Del colectivo Que es el Otorgamiento De una pensión Que subsane Todo ese sufrimiento Por la identidad De género Bueno y decirles Que no podemos Permitirnos Como sociedad Condenar A las nuevas Generaciones Necesitamos Empatía Para no repetir La historia Bueno y tenemos Otra nota Que en la que Nos invitan A participar De la marcha Del orgullo Ya que el día 28 de junio Se conmemora Este día A nivel nacional Y el primero De julio Será la segunda Marcha Aquí en Mendoza Contra los Travesticidios Y los crímenes De odio Esa es la consigna En el marco Del día Del orgullo LGTBIQ+. Se convoca Se convoca entonces El sábado A marchar Contra los Travesticidios Y crímenes De odio Perdón Por una sociedad Contenta Por la diversidad En vez de Ejercer La discriminación La convocatoria Es a las 15 horas En el kilómetro Garibaldi Y San Martín Y bueno Entrevistamos a Sila Guevara Vicencio Ella es activista Por los derechos Del colectivo LGTBIQ+. Quien nos cuenta Acerca de la propuesta De la marcha Y también Sobre un espacio seguro En Godoy Cruz Llamado Modo Sí Buenas a todes Bueno Mi nombre es Sila Guevara Vicencio Soy una persona Queer Lesbiana Soy activista Por los derechos Humanos Y LGBT Acá en Mendoza Soy tallerista De educación Sexual integral Promotora En salud Y también Soy estudiante De medicina De la Universidad Nacional de Cuyo Bueno Este primero de julio Les dejamos la invitación Donde se va a llevar a cabo La segunda marcha En contra de los travestis Y crímenes de odio Acá en Mendoza Es muy importante Que asistamos Porque es una marcha Que se lleva A lo largo y ancho Del país O sea Se replica En todas las provincias Y la idea de esto Es visibilizar Todos los casos De travestis Que ocurren En nuestro país Por ejemplo Acá en Mendoza Tenemos dos casos Conocidos Que son el de Melody Barrera Y Josefina Cruceño Y a nivel nacional Tenemos el caso De Tehuel Que aún hoy en día No se conocen Quienes fueron Y qué es lo que le pasó Y dónde está su cuerpo La idea es que A partir de las 3 de la tarde Empecemos a concentrar En kilómetro cero Para las 16 horas Arrancar Vamos a estar subiendo Por las calles De la avenida San Martín Avenida Las Heras Patricia Mendozinas Para culminar En la Plaza Independencia Con una lectura De un documento Para nosotros Es una fecha Muy significativa Porque en general Estas marchas Se hacen en el marco Del 28J Pero acá Bueno Para que pueda asistir Más gente Hemos decidido Realizarla un día sábado Pero la idea Digamos Es que va de la mano Es como reivindicar Esto del orgullo Que más allá De que hemos avanzado Un montón Como país O sea Somos vanguardistas Digamos En un montón de leyes Aún hoy en día Siguen habiendo casos De travesticidos O sea Conocemos lo que es El travesticido social Entonces es importante Que salgamos a las calles Que las tomemos Porque las calles Son y siempre Van a ser nuestras Y esto Generar visibilidad Generar conciencia Generar digamos Esto de que la comunidad Trans Constantemente Está siendo violentada Tanto por el sistema De salud Por educación Entonces la idea Es esto De apropiarnos Y generar visibilidad Para que las personas Digamos De la comunidad Dejen de ser Desplazadas Donde se les respete Su identidad Donde puedan tener Un acceso pleno A lo que es la educación Al trabajo Para que puedan tener vivienda Donde se les respete Su nombre Y no se sigan Perpetuando Estos tipos de violencias Que al fin y al cabo Lo único que hacen Es seguir matándonos Hoy en día Contamos digamos Con algunos lugares Que es lo que conocemos Digamos dentro de la comunidad Como espacios seguros Que es donde digamos Nuestras identidades Van a ser respetadas Por ejemplo Tenemos el espacio De modo sí Que es un espacio De salud integral Que se encuentra Digamos En el departamento De Godecruz En Armani 1800 Donde vas a encontrar Digamos Lo que son psicólogos Trabajadores sociales Médicos Todos con perspectiva De género Y LGBT Es hasta los 24 años Vos puedes caer Sin una consulta previa Donde también puedes Acceder a una interrupción Voluntaria Ilegal del embarazo También digamos Está lo que es la Comón Que es la Comisión Organizadora De la Marcha del Orgullo De acá en Mendoza De la cual formo parte Actualmente Y ahí Digamos Todos los días Subimos información Respecto a esto Por ejemplo Lugares Digamos O espacios seguros Donde puedas ir A realizarte una armonización Actualmente Estamos trabajando En un censo Para hacer digamos Una grilla De profesionales De la salud Que tengan perspectiva De género Y LGBT Para poder difundirla Y para evitar Digamos Todos estos estigmas Que hoy en día Sigimos recibiendo Por ejemplo Las atenciones de salud La idea es que Ese material contenga Tanto también digamos Material para salud mental Por ejemplo Psicólogos Y psiquiatras Con perspectiva de género Acá en Mendoza Que actualmente Conocemos solamente Dos psiquiatras Por ejemplo Que tienen perspectiva LGBT Y de género Bueno Por esto mismo Les volvemos A dejar la invitación Que este primero de julio Les esperamos Para llevar a cabo La segunda marcha En contra de los Travestisidos Y crímenes de odio Acá en Mendoza Y si todavía no viste La serie producida Por Giramundo Salí del Tupper Te recomiendo Que la busques En nuestro canal De Youtube En el que se aborda La temática De los travestis Y trans Respecto de La inserción laboral Pero como esto También está atravesado Por el acceso A otros derechos Como nos comentaba Sila En esta entrevista Vamos a un corte Y enseguida Seguimos con más RGM Como te contábamos La semana pasada El sábado 24 de junio Se cerraba el periodo Para presentar Las listas Con los candidatos A la presidencia Y a la vicepresidencia De nuestro país Y bueno Las listas Que comentábamos La semana pasada Algunas Fueron modificadas La idea es En este bloque Traerte todas Las propuestas Que se condensan En 19 Frente Bueno Hay algunas internas Y otras Y otras Que van solamente Con un candidato Y una Un candidato A vice Y otro A presidente Y bueno La idea es eso Poder caracterizar Un poquito Cuáles son estos espacios Para que los vayas Conociendo Hay algunas De estas listas Que no llevan A candidatos De aquí De la provincia Por lo que Cuando vayamos A las urnas Probablemente Nos encontremos Solamente La boleta Para estos cargos Recordar Que las elecciones Nacionales Son el 13 De agosto Aquí en la provincia Y en todo El país Y que no Se va a votar Con la boleta Única Como lo hicimos En las Pasos provinciales Sino que va a ser A la vieja usanza Con las listas Sábanas Bueno Vamos a pasar Entonces A hacer un recorrido Por los diferentes Frentes Y bueno Sus candidatos Y candidatas Para las próximas Elecciones Por un lado Tenemos El Frente Unión Por la Patria Que es Bueno El ex Frente de todos Digamos Y tenemos allí A dos listas Una con Sergio Marza Para presidente Y Agustín Rossi Para vice Marza Recordemos que Inició su carrera Política En 2013 Él es abogado Y político Y ya fue Candidato A presidente En En el 2015 Por el Frente Renovador Y bueno En el 2019 Fue elegido Presidente De la Cámara De Diputados Y es el Actual Ministro De Economía Su Compañero De Fórmula Agustín Rossi Es ingeniero Civil y Político Él es un Militante Santafecino Del Partido Justicialista Su primer Cargo Político Fue como Concejal En Rosario Y luego Ha sido Diputado Entre el 2005 Y el 2013 También Precandidato En el 2007 Y candidato A gobernador De Santa Fe En el 2011 Y se ha desempeñado Como Ministro De Defensa De la Nación Y también Ha sido Diputado Nacional Entre el 2017 Y el 2019 Donde tuvo La posibilidad De Participar Como Representante En el Parla Sur Y actualmente Es jefe De Gobierno Nacional Del otro Lado En este Frente Tenemos a Juan Grabois Y Paula Aval Medina Buscando Generar una Propuesta Alternativa A la De Masa Grabois Contarles que es Abogado Licenciado En Ciencias Sociales Escritor Y dirigente Social Y político También es Fundador Del Movimiento De Trabajadores Excluidos El MTE Y de la Confederación De la Economía De Trabajadores Perdón De la Economía Popular Conocida Como CETEP Actual UTEP Y bueno Lanzó En el 2018 El Frente Patria Grande Conformado Por sectores Sociales Y políticos De posición De izquierda Y feminista Su Compañera De Fórmula Es Paula Aval Medina Ella Es socióloga Y doctora En Ciencias Sociales Su profesión Ha estado Ligada A la Academia Pero actualmente Está Metiéndose En política De alguna manera Aunque Viene de una familia Que es peronista Y que también Conmulga Con las ideas Del kirchnerismo Tanto su padre Como su madre Han ocupado Cargos públicos En diferentes Periodos Por otro lado Tenemos A Juntos Por el Cambio Que también Tiene su Interna Por un lado Va Patricia Bullrich Como candidata A la presidencia Y Luis Petri El mendocino Como candidato A vice Patricia Bullrich Recordemos que Es una de las líderes De la coalición De este espacio Juntos por el Cambio Y es Ex ministra De seguridad De la nación Que bueno Lo fue durante El gobierno Del expresidente Mauricio Macri Si bien Ella comenzó Militando En el peronismo En su juventud Luego de su Exilio Bueno Se fue Hacia la derecha Y hoy Se alía A el joven Luis Petri Que es abogado Y político De la Unión Cívica Radical Él Se ha desempeñado Como diputado Nacional Entre el 2013 Y el 2021 Cumpliendo así Dos mandatos Consecutivos Recordemos que Petri Se enfrentó En la interna De Cambia Mendoza A Alfredo Cornejo Y bueno Le sacó Allí Estuvo Nueve puntos Abajo En el porcentaje Llevándose Una muy buena Elección Para lo esperado De acuerdo A las encuestas Bueno Por otro lado En Juntos por el Cambio También tenemos Otra fórmula Que es La de Horacio Rodríguez Larreta Y Gerardo Morales Esta fórmula Es una fórmula Con experiencia En la gestión Ejecutiva Y ambos Actualmente Están ocupando Lugares de gobierno Por su lado Rodríguez Larreta Es el actual Jefe de gobierno De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Y también Es integrante Del PRO Mientras que Gerardo Morales Es el actual Gobernador De Jujuy E integrante De la UCR La Unión Cívica Radical Por otro lado Una tercera Un tercer frente Político Que se presenta A estas elecciones Es el de Javier Milei Y Victoria Villarruel Milei es un Economista Político Y docente Argentino Líder del Espacio Político La Libertad Avanza Es un candidato De extrema derecha Y conservador Ha apuntado Por ejemplo A la no aplicación De la educación Sexual integral En las escuelas También propone También propone La libre portación De armas Y ve al Estado Como un enemigo Su compañera De fórmula Victoria Villarruel Es una abogada Es abogada Es escritora Activista Y política Argentina Que ocupa Un cargo Perdón Como diputada Nacional Por el partido Demócrata Y está vinculada Al gobierno Ultraconservador De Vox En España Es presidente Del Centro De Estudios Legales Sobre el terrorismo Y sus víctimas Una asociación Civil Que promueve La teoría De los dos Demonios Sobre la dictadura En Argentina Plantea abiertamente Que fue una guerra Entre iguales Desconociendo Que se trató De terrorismo De Estado Por otro lado Tenemos Al frente De izquierda Que también Tiene Su interna Por un lado Tenemos a Miriam Bregman Como candidata A presidenta Y Nicolás Del Caño Como su vice Miriam Bregman Es abogada Y militante Del partido De los trabajadores Por el socialismo Más conocido Por su sigla PTS Y es fundadora Del centro De profesionales Por los derechos Humanos El CEPROP Propone Entre sus Propuestas De gobierno El no pago De la deuda Externa Y dar prioridad Al acceso A derechos A la salud A estudiar Y también A prestar Servicios públicos De calidad Por ejemplo Y su compañero Nicolás Del Caño Que ya ha sido Candidato A presidente En este caso Va como vice Es un político Argentino Que fue Dirigente Estudiantil Y actualmente Es el dirigente Nacional Del PTS Este partido Tiene una orientación Trotskista Por lo que Nicolás Del Caño Ha sido Electo Anteriormente Como diputado Nacional Y como les decía Ha sido Candidato También A presidente Por otro lado Dentro de este Mismo frente Tenemos a Gabriel Solano Y a Vilma Ripoll Gabriel Solano Es actualmente Legislador Por la ciudad De Buenos Aires Desde el 2021 Por el partido Obrero Y Vilma Ripoll Es del movimiento Socialista De los trabajadores Y fue Legisladora En Cava Entre el 2000 Y el 2004 Por otro lado Tenemos otra De las alianzas Que es la alianza Principios y valores En la que Tenemos a Guillermo Moreno Y Leonardo Favre Había poca Información Respecto De estos Precandidatos Pero bueno Contarles que Moreno Ha sido Secretario De Comercio Interior De la Nación Argentina Entre el 2006 Y el 2013 Por otro lado Otro de los frentes Es el Frente Liberar Allí tenemos Como candidato Como precandidato En realidad A presidente A Julio Bárbaro Y su compañera De fórmula Ramona Pucheta Bárbaro Ha sido diputado Provincial Por la provincia De la ciudad De Buenos Aires Y los años Inmediatamente Anteriores y posteriores A la dictadura Ha ocupado Ese cargo Y Pucheta Fue diputada Nacional Por la provincia De Buenos Aires Entre el 2011 Y el 2015 Otro de los frentes Que se va a disputar Un espacio A nivel nacional Es el Movimiento De Izquierda Juventud Dignidad Presidido Por Raúl Castells Que es dirigente social Y por otro lado Adriana Reynoso Que es activista social Allí también Tenemos una interna Y por el otro lado Tenemos a Santiago Cunio Que es empresario Y periodista Y a Gustavo Barranco Como precandidato A vice Que es Excombatiente De Malvinas Otra de las listas Que se ha presentado El 24 de junio Es Hacemos por nuestro país Juan Schiaretti Y Florencio Randazzo Son los dos Candidatos Y bueno Recordarles que Schiaretti es el actual Gobernador de Córdoba Y esta alianza Reúne participaciones Por un lado Del Partido Socialista También del Autonomista Y del Demócrata Cristiano Por otro lado Tenemos al Nuevo Más Que es El Nuevo Movimiento Al Socialismo En el que Tenemos a Manuela Castañeira Y Lucas Ruiz Como precandidatos El Nuevo Más No entró En el Frente de Izquierda Que pensábamos Que iba a ir Con estas Otras listas Pero se anotó Como una alianza Propia E irá a las PASO Para competir En la interna La fórmula Está integrada Por la socióloga Manuela Castañeira Que vuelve a ser Candidata presidencial Como en el 2019 Y el docente Neuquino Lucas Ruiz Por otro lado Tenemos a Libres del Sur Que tiene allí A dos A sus candidatos Jesús Escobar Y Marianela Lezamagir El partido De Libres del Sur Fundado por Humberto Tumini Presentó Esta fórmula Presidencial Bueno Por un lado Tenemos a Jesús Escobar Que viene de la provincia De Neuquén Y a Marianela Lezamagir Que viene de Santiago del Estero Una fórmula Del interior Podríamos decir Por otro lado Otro de los frentes Es política Obrera Tenemos a Marcelo Ramal Que es Legislador Perdón De Cava Entre el 2013 Y el 2017 Fue legislador Y por otro lado A Patricia Hurones Que es profesora De Historia Activista E investigadora Ambiental Por otro lado Uno de los Frentes Que también Se presenta Es el Frente Patriota Federal Ahí tenemos A César Biondini Que es Abogado Hijo De otro Candidato A presidente De otra Época Este Candidato Es Se define A sí mismo Como de Ultraderecha Y está Acompañado En su Fórmula Por la Vice Mariel Avedaño Que es Docente Otro de los Frentes Es Paz Democracia Y Soberanía Compuesto En su Fórmula Principal Por Mempo Yardinelli Y Bárbara Solemou Él es Docente Y es Escritor Y Periodista Y ella Es docente Se presentan Como Independientes Y uno De los Partidos Que apoya Esta alianza Es el Partido Humanista Y la Última Lista Que tenemos Para comentarles Es la de Somos La Transición Que tiene Por precandidato A presidente A Pablo Gobi Él es Consultor Del sector Peluquerías Coach De gestión General Y ventas Y su Candidato A vice Es Julio Archet Que es Productor Audiovisual Bien De las listas En las que Por ahí Más nuevas No había Mucha Información Se nota También Que tienen Obviamente Una plataforma Más pequeña Para poder Hacer su Difusión Y la actualización De la información En los distintos Sitios web Pero bueno Queríamos presentárselos A todos Para que Conocieran Un poco Sobre el panorama Que Bueno Celebramos Ya 40 años De democracia Y Tenemos diversidad De precandidatos Y candidatos A esta Nueva presidencia Que nos Espera Para Bueno El nuevo Período Entre el 2025 Y el 2029 Bueno Con esta Información Nos vamos A una Pausa Pero enseguida Seguimos Con un Bloque Más Del resumen Semanal De Giramundo Bueno Llegamos Al último Bloque De este Resumen Semanal De Noticias De Giramundo En el que Bueno Por un lado Queríamos comentarles Que el jueves Pueblos originarios Las asambleas por el agua Y otras organizaciones Sociales Convocaron A una Charla Abierta Sobre Los desafíos De la Interculturalidad Perdón Hacia una sociedad Respetuosa Con la pluralidad Este evento Se desarrolló En el Ex D2 El espacio Para la memoria Recuperado Allí En En la ciudad De Mendoza Y bueno Por otro lado Tenemos otra noticia Que tiene que ver Con el foro Sobre pueblos indígenas Que se va a desarrollar Esta tarde En la Facultad de Ciencias Políticas Y Sociales Entrevistamos a Algunas de las autoridades De la Facultad de Ciencias Políticas Y Sociales De la Universidad De la Universidad Nacional De Cuyo Ya que esta Casa de Estudios Ha organizado Este evento Para marcar Posición Respecto De El Bueno Avance Sobre los Derechos Humanos Y también Indígenas Que se han dado En los últimos meses En nuestra provincia Y poder Debatir Y compartir Al respecto Desde la Academia Entrevistamos A Tres Personas En un informe Que les vamos a presentar Por un lado A Silvana Balone Que ella es Coordinadora Del área De Derechos Humanos De la Facultad También A Gabriel Lisiaga Que es Director de la carrera De Sociología Y por otro lado A Nancy Pereira Que es Trabajadora Del INTA Y ella es Miembro de la Mesa de Asuntos Indígenas En Mendoza Y de la Red de Abordaje Institucional De Asuntos Indígenas Raipi Ellos nos cuentan Acerca de Bueno Este evento Que bueno Para que nos vean El viernes al mediodía Van a poder Asistir Allí a las Cuatro y media En el aula magna De la Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales Y para que nos vean Después Poder conocer Esta actividad Y de parte De la Facultad De Ciencias Políticas Vemos entonces El informe La Mesa Interinstitucional De Asuntos Indígenas De Mendoza Hace ya Unos meses Que venimos Dialogando Para Para llegar A este A esta fecha Que es el viernes 30 de junio En horas de la tarde En nuestra facultad Y bueno La facultad Como siempre En estos últimos años Viene estando presente De diferentes formas En tomar Y en hacerse cargo También de algunas temáticas Algunas problemáticas Que están en la agenda Pública En la agenda política Y que lo que nos interesa Es generar estos espacios De formación De intercambio Está bueno también Que desde la facultad Promovamos este puente Entre unida y vuelta Hacia la afuera Digamos Este intercambio De saberes También Y de conocimientos Para enriquecernos Como institución educativa Y también para Bueno Para que sean instancias De formación Para nuestros estudiantes En ese sentido En esta actividad En especial La facultad Viene sentando Posicionamientos Sobre algunas cuestiones Vinculadas A lo que A vulneraciones Y violaciones De derechos humanos En distintas En distintos temas O en distintas situaciones En la provincia Y también A nivel nacional Y en este caso Bueno Esta actividad Si bien Surge un poco antes De lo que Nosotros hemos Presenciado Digamos Este acontecimiento Que se da en la legislatura Que es la La resolución Que Que de alguna forma Niega Y Y desconoce A los pueblos originarios En Mendoza En el cual La facultad Hace un comunicado También Repudiando Esa Esa resolución Pero digo Más allá de eso Desde la facultad Nos interesaba También Sostener Estos espacios Para Para bueno Para involucrarnos En el tema Para también Que nuestros estudiantes Se involucren Para que nuestras Y nuestros docentes También participen Y en este caso La idea es que Este diálogo Este intercambio Se da con especialistas Y con militantes También Pertenecientes A nuestra facultad Y a la mesa De asuntos Interinstitucional De asuntos indígenas Por un lado Como comentaba Silvana Visibilizar Determinadas situaciones Y pensarlas Problematizarlas Y mantenerlas En agenda Desde La propia agenda De sectores populares De organizaciones populares Que van a estar presentes El viernes 30 Pero también Desde un ámbito Institucional Y académico Como es la universidad Y como es la facultad Más puntualmente En esa problematización Y en ese pensar Las cosas que nos van pasando Como pueblo Como sociedad Y en relación Con el tema El eje de la convocatoria Que tiene que ver Con el territorio La memoria La identidad Indígena Y particularmente Mapuche Aparecen algunos Algunos ejes Que creo que convocan A toda la ciudadanía Que convocan A todo el pueblo De alguna forma Porque en la lucha Por el territorio Indígena Está también La lucha Por la apropiación Y por los usos Legítimos De los bienes comunes Y del territorio Por una parte Y por otra parte También Creo que En los últimos tiempos Con este caso Más en particular Pero no es el único Claramente Hay una avanzada Y una escalada De violencia Hacia los pueblos indígenas Que es muy notable Y en esa escalada Y en esa violencia Territorial Simbólica Jurídica Incluso Cultural Hay Elementos Que creo que Exceden Claramente A los pueblos indígenas Hay un proceso Que yo caracterizaría Como de construcción De un enemigo interno Y cuando se construye Un enemigo interno Y se lo ataca Y se lo defenestra Y se construye Política Desde la bronca Desde el odio Desde la violencia No se está atacando Solamente A ese enemigo Construido Como tal Sino En general A las mayorías La construcción De una minoría Como enemigo Es también Un ataque A las mayorías Bueno Queríamos comentarles Por otro lado Sobre la ley Lucio En Mendoza Porque Los abuelos De Lucio El niño Asesinado Hace un año Y siete meses Además de iniciar Por vía judicial Lo que correspondía Para Que tuviesen pena Las personas Involucradas En el asesinato De este niño También desarrollaron Un proyecto De ley Que fue Aprobado En el Congreso De la Nación En abril De este año La ley Tiene el número 27.709 Conocida como Ley Lucio Y Los abuelos Han Impulsado La adhesión A la ley A lo largo Y ancho Del país Recorriendo Las distintas Provincias Siempre Para Promulgar O para Promover Los derechos De los niños De las infancias Y la prevención Contra la violencia Hacia niños Niñas Y adolescentes Bueno Contarles Que los Legisladores Provinciales De distintos Frentes Políticos Han presentado Algunas Modificaciones Y algunas Posibilidades De reglamentación De esta ley Aquí en Mendoza Y bueno La idea era Poder realizar Este conversatorio Con dos De las personas De las víctimas Directas Del caso De Lucio Que han impulsado Esta ley A nivel nacional Por otro lado Vamos a pasar A otra noticia Que tiene que ver Con una invitación Que nos llega Desde el departamento De La Valle Porque la red De turismo rural De este departamento Invita A la fogata De San Pedro Y San Pablo Esta tradicional Este tradicional evento Que se va a realizar En la finca Biodinámica Cosmos Allí cerquita De la Villa Tulumaya Y bueno Les acercamos entonces La invitación Que vamos a A conocer De la mano De la dueña De esta finca Donde se va a realizar Esta actividad Mi nombre es Laura Manzano Estamos aquí En la finca Cosmos Que está ubicada A 40 kilómetros Al norte De la ciudad De Mendoza Más precisamente En el departamento De La Valle En esta ocasión Quería hacerles Una invitación Muy especial Para este sábado Primero de julio A la gran fogata De San Pedro Y San Pablo La cuarta edición Que organiza La red de turismo Rural de La Valle Desde el mediodía Hasta las 21 horas Que se encenderá La gran fogata Para disfrutar Una tarde en familia Con juegos Con números artísticos Con comidas típicas Para pasar Un hermoso día Y conocer A La Valle Desde otro ámbito Desde más adentro Este evento Fue creado Hace un par de años Atrás Con la idea De promocionar Lo que es El turismo rural De La Valle Junto con la red De turismo rural Y el apoyo Invaluable De la municipalidad De La Valle Buscamos Con la fogata De San Pedro Y San Pablo Recordar Estas tradiciones Ancestrales Que se hacían Antiguamente En nuestro departamento Y en muchos lugares más Con la cuota De ahora De pasarla bien De disfrutar Durante el día Y así llegar preparados A la noche A la hora de encender El fuego Y compartir todos juntos Alrededor de esa gran fogata La experiencia Que cada uno Pueda sentir En ese momento Para mayor contacto Y hacer sus reservas Anticipadas Pueden comunicarse Al 261-333-6387 Quienes estén Interesados En asistir A este evento Pueden comunicarse Al número 261-333-6387 Para, bueno Averiguar Allí la información Que necesiten Contarles que Desde el mediodía Habrá juegos Comidas típicas Y actividades Para realizar En familia Bueno Vamos ahora A compartirles Como siempre La agenda Cultural Y comunitaria Para los próximos días Para que puedan Allí agendarse Los distintos eventos Que hay En la provincia De Mendoza Este sábado Este sábado Primero de julio Se celebran Los 18 años Del espacio El Arca Habrá un rico almuerzo Buena música Y feria de productos Confirma tu asistencia Al número De whatsapp 261-261-417-8755 Los esperan De 11 a 16 horas En el gimnasio Municipal Número 2 El mismo sábado Primero de julio A las 13 horas Se presenta Cristina Pérez En la Bioferia De Mendoza Paseo Los Robles Parque General San Martín Este sábado Primero y domingo Dos de julio Se celebran Los 60 años Del Teatro Del Flaco Suárez Esto será En el Teatro Independencia A las 21 horas Las entradas Se consiguen Por entrada web Recordamos Que está en marcha Hasta el 21 de julio Memorias en Juego Muestra interactiva Y recreativa Sobre memoria Verdad y justicia Esto es en Secretaría de Cultura Y la entrada Es libre Y gratuita El próximo Viernes 7 de julio Y el sábado 8 A las 21.30 horas Se presenta Rosa de dos aromas De Emilio Carvallido En el espacio cultural Julio Lepard Con la dirección general De Graciela Lopresti Tangos en la Alameda Será una noche Vuelve el sábado 8 de julio A las 22 horas Se presenta Asecas Mussolino Magallanes Mussolino Y Arias Tango Esto será En los dos amigos Cultural La entrada 1.200 pesos Anda agendando Para el próximo sábado Cena, show y baile En el club social y deportivo Pedro Molina Para celebrar El 9 de julio Se acercan Las vacaciones de invierno Y con ello Se activan Las escuelas de invierno Recreo en los polis Desde los 6 años Y para toda la familia Serán actividades De lunes a jueves De 15 a 18 horas Más información En waymayem.gov.ar Y le acercamos Una convocatoria abierta Del Teatro Las Sillas Para estas vacaciones De invierno Si tenés Obras de títeres Obras infantiles O para todo el público Comunicate Al 261-364-9953 O si no acercate A Chile Al 1754 De ciudad Teatro Las Sillas Arroba Gmail Punto com Les deseamos Un muy buen fin de semana Y que arranquen Muy bien El mes de julio Bueno y como siempre Les invitamos A quedarse En la pantalla De Gira Mundo Les contamos Que este sábado A las 21 horas Volvemos a estrenar Otro episodio más Del programa Llamada Ander Este programa Sobre música local Ideado por Capi Que también es músico Con el objetivo De visibilizar A bandas locales En esta oportunidad Tendremos el gusto De escuchar y conocer La banda Cien Monos Por otro lado También recordarles Que tenemos El informativo Conta Realizado por La Coordinadora Nacional De Televisoras Alternativas Allí van a poder Encontrarse Con un panorama De lo que ocurre En distintas comunidades De nuestro país Realizado por Televisoras Sin fines de lucro Los sábados Y domingos Desde las 13.30 horas Por otro lado El resumen Del Comecuco El colectivo De medios comunitarios De Cuyo Del que Gira Mundo Forma parte Junto con Otros medios comunitarios Nueve radios De todo el territorio Cuyano Este resumen Lo pueden escuchar Los días lunes A las 13 horas Bueno Este programa Ha llegado A su fin Comentarles Que la semana Que viene No habrá Resumen Semanal De noticias Pero nos Reencontramos El viernes 14 Y bueno Durante ese Fin de semana También Con la repetición De este programa En el que Buscamos A acercarles Una agenda Diferente Desde una perspectiva Comunitaria Nos vemos entonces Un sistema Caerá Y otro Subirá El problema Está en el mundo No solo En este país Los que roban Los que matan Los que escupen Las limosnas Los que tapan A las mujeres Los que manejan Las drogas Los partidos Y sus fanáticos Se separan Ellos mismos Unos trazan Otros prometen Algunos se alejan Y los nuestros mueren Que se hable Con amor Que se viva Con furor Que se enseñe Con Vida